Luego de varios años, el club atlético Alem volverá a disputar una competencia a nivel nacional. El conjunto cervecero, que será uno de los representantes de la liga regional obereña en el torneo Federal C, tendrá su debut el próximo domingo, cuando reciban el estadio Ricardo Balvin a Atlético Garopé por la zona 68. Los de la zona centro soñaban con la posibilidad de jugar nuevamente en un certamen a nivel país, lo cual se pudo dar gracias a la labor de una dirigencia que se ve muy comprometida con su presidente Oskar Tanovich a la cabeza. En ese sentido, las autoridades del club se movieron temprano para lograr el arribo de seis refuerzos importantes, como son los casos del arquero ex Racing de Villasvea, Daniel Pereira, el defensor Ariel Ruiz Día, del club Iguazú, los volantes Germán Rau y Fabio Mareco, este último compasado en exalumno 185 de Oberá, y los delanteros Daniel Paniagua, también del Iguazú, y Julio Fernández proveniente del EXA. Aun así, los directivos no pudieron cerrar el arribo del defensor Richard Silva, y de los delanteros Alan Herke y Leandro Froez, tres jugadores claves que tuvo exalumno 185 en el Federal B, quienes hubieran potenciado en gran medida al plantel. Ahora estamos para clasificar la primera fase, y después veremos, seguir trabajando en grupo y pelear hasta donde va. Julio, es importante arrancar jugando de local, ¿no? Y creería que sí, viste, ahora Guay Banda tiene muchas ventajas de jugar local, visitante, que... pero es lindo jugar con la gente en local y que quede los tres puntos en casa. Y es talento para dar pelea, para dar pelea, siempre con humildad, con mucho trabajo, pero principalmente para dar pelea y demostrar que la ley obereña está alta. ¿Qué significa esto para el EM? No solo para el club, sino para la ciudad. Y para el EM es algo bueno, algo nuevo, traer una categoría del fútbol federal al EM acá, porque la mayoría de veces está representado por equipos de Oberá, y bueno, para ver el fútbol federal, vamos a decir, había que ir a Oberá o a Posada. Bueno, ahora vamos a poder tenerlo acá, y para la gente del EM creo que va a apoyar el club. El director técnico del equipo, Juan Carlos Mono Ferreira, última detalles por estas horas buscando el once inicial en un plantel compuesto por 35 jugadores que arrancó con la pretemporada a comienzos del año. Hay una repercusión muy grande en el pueblo, mucho ruido, digamos. Entonces, ojalá que con el correr de los partidos podamos, ¿no es cierto?, nosotros darle a la gente que va a venir, que realmente el EM es un pueblo futbolero que asiste más allá de los resultados, aunque el equipo ande mal, siempre acompaña. Pero lo bueno es acompañar con resultados. ¿Reforzaste los puestos que querías? Sí, dentro también de las posibilidades nuestras, sí, ¿no es cierto?, quizás nos faltó un par más, pero estoy conforme porque en ALEM tenemos realmente jugadores de mucha categoría, de mucho nivel, gente de mucha experiencia en este tipo de torneo. El decano de Leandro N. ALEM tiene todo listo para su presentación en la quinta categoría y sueña con adjudicarse uno de los cuatro ascensos que otorgará la competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!